¿Qué es el periplo histórico de las principales figuras políticas de América Latina y el mundo? Y los tiempos en cuanto a años se refiere a nivel personal les tocó a estas personalidades Pues tomar decisiones de poder, ser electos como presidentes, etc. Y el mensaje de ese video es claro Que tener setenta y tantos años no es un obstáculo para que usted sea presidente Y es más claro todavía el hecho de que es un video en el cual se defiende a Leónel Fernández En pocas palabras, a pocos días de las elecciones ya comenzó la campaña presidencial de Leónel de cara al dos mil veintiocho En la cual, o con este video se establece, que el tema de la edad no debe ser obstáculo No debe ser incluso debate a la hora de que se dé esta nueva elección Leónel tendrá en el dos mil veintiocho unos setenta y cinco, setenta y seis años de edad Él nació en el mil novecientos cincuenta y tres Si usted calcula cincuenta y tres, le pone cincuenta, son unos, le pone cincuenta, son dos mil tres Si a dos mil tres usted le pone, ya en cincuenta y no, si usted le pone a esa edad Usted le agrega, digamos, unos veinti, veinticuatro, veinticinco años, son eso mismo, setenta y cinco Entonces, no es en verdad una edad que incluso a nivel cognitivo Para una persona que se mantenga con una vida normal y de salud sosegada o estable No debería ser un imperativo, es decir, algo sobre lo que haya como que enfocarse Ahora bien, yo no voy a hacer de esto una apología a Leónel Fernández Porque yo ya dije, Leónel con sus tres periodos Grindió todo lo que le iba a dar a República Dominicana Para lo bueno y para lo malo El país tiene que seguir avanzando El país tiene que seguir conociendo otros criterios en el Palacio Nacional Nuevos inquilinos Porque eso es lo que crea nuevos ricos Cada vez que un presidente nuevo llega al poder Trae consigo gente de su confianza Que fruto de ese grado de cercanía Se convierte en un nuevo rico Porque es premiado con las contrataciones del Estado Y aquí, como en cualquier otra parte del mundo Nada más eficiente para hacerte rico que el Estado Claro, y que te paguen Aunque no necesariamente a tiempo, pero que te paguen Entonces, eso crea nuevos ricos Nuevos ricos traen márgenes de prosperidad más amplios Porque arrastran a gente Gente de clase media baja Que pasa a ser gente de clase media sólida Y gente de clase media sólida Que pasa a ser gente de clase alta Pero esa dinámica de prosperidad Solo se da con los cambios La alternabilidad en el poder Entonces, un Leónel Fernández Que vuelva al poder Sencillamente va a mantener A los mismos elementos de la oligarquía Que no es que sea mal, pero caramba Entonces, Leónel Irónicamente Con este collage visual Está haciendo un uso acertado De las redes sociales En especial Twitter Y digo irónicamente Porque caramba La campaña de Leónel No fue una buena campaña La de Omar sí lo fue Es evidente que eran equipos Totalmente distintos Y que el equipo de Omar Por la milla Hizo una mucho mejor campaña Leónel Incluso desde el tema Mismo De De la vestimenta O sea A Leónel Había que hacerle Un update Y no estamos hablando De que deje de usar Saco o corbata No, no, no Estamos hablando De que Leónel Tenía que lucir Sacos Digamos O chaquetas Actuales No necesariamente Siempre estar con corbata Si ya Leónel Dio el paso De quitarse el bigote Tenía que Completar Su upgrade Visual Hay que cambiarle Ese tipo de saco A Leónel Yo voy a poner Por ejemplo El caso En particular Acertado De Danilo Medina Danilo Hizo La mejora Y Danilo Viste Formal Pero actualizado A Leónel Le faltó eso En esta ocasión ¿Para qué? Bueno Para conquistar Un público No necesariamente Joven Pero si un público Que está Inmediatamente Después de la juventud Temprana Que también Tiene Pocas Reminiscencias De su último Gobierno Entonces Leónel Fernández Previendo ya El argumento Con el cual Se le va a atacar Que es la edad Ya la gente De su entorno Ha comenzado A fabricar esto Pero Hay algo Que Leónel Tiene que hacer Urgentemente Y es Deshacerse Del equipo De campaña Que dirigió La más reciente La de ahora La de estas elecciones Porque se puede decir Que Leónel Sacó Un millón Doscientos Mil votos Por inercia Por las circunstancias Y por tener A otro Candidato Competidor Como Abel Martínez Si fuese Un candidato Peledeísta Con más Estamina Que se yo Con más Garbo Con más Elocuencia Bueno pues Leónel Quizás No saca Un No saca Un veintitantos Por ciento Pero Le favoreció Todo eso Entonces Leónel Fernández Tiene Urgentemente Que Deshacerse De ese Equipo De campaña Porque Se vio A la clara Que no hizo El trabajo Y cuando digo Que no hizo El trabajo Me refiero No a que iba a ganar No Sino a que Podía sacar Más Podía Concitar La confianza De más Gente En el Electorado Ahora Para él saber Que su campaña Fue mala Lo único Que tiene que hacer Es mirar La campaña De su hijo Que fue Acertada De principio A fin Claro Salvo El error Aquel Que cometieron Cuando Fabricaron La narrativa De la campaña Sucia Contra Omar Fernández Que yo dije Campaña Sucia Porque están Hablando De que Omar Anda con ropa Súper cara Nombre no Eso Se lo inventaron Ustedes mismos Pero Al encontrarse Con el dilema De no vender Algo Entre comillas Sucio Que afectara La imagen De Omar Para dar Credibilidad A esa campaña Lo que optaron Fue por vender El tema Del esnovismo Del Supuesto Esnovismo Que estaba vendiendo La oposición Porque no podían Ir más allá Yo decía Aquí no hay Ninguna campaña Sucia Contra Omar Campaña Sucia Fue lo que Le hicieron A Hipólito En el 12 Campaña Sucia Fue lo que Le hicieron A Al propio Peña Gómez Pero Campaña Sucia También Si se Quiere La hizo Bueno Danilo También hizo Alguito Ahí contra Hipólito También De los del 12 Que no fue Necesariamente Danilo Pero si en el 2000 Porque lo del otro Fue Bueno Yo mejor me callo Con eso Entonces Ahí no hubo Tal campaña Sucia Pero una vez más Fue una narrativa Acertada Porque Colocó A Omar Fernández Lo colocó Lo indexó En los algoritmos De las redes Sociales Algo que Casualmente No lograron Con Guillermo Moreno Digo casualmente Porque en el 2020 El PRM Tuvo un manejo Efectivo De las Redes Sociales Ganó En un escenario Donde el PLD Y su candidato Gonzalo Castillo No pudieron Darle Como se dice No pudieron Darle La cara No fue Un rival Digno Entonces Omar Con esa supuesta Campaña sucia Inventada Por su propio equipo Logró Posicionarse En los algoritmos Y ya después El tema De la campaña Del David Contra Goliat Eso también estuvo Genial Pero en Leonel Y su campaña No vislumbramos Un solo Trazo De Brillantez Temprana Fue una campaña Totalmente Mortecina Una campaña Totalmente Opaca En donde Por cierto También Brillaba Por su ausencia Un director De arte Entonces Mucho sacó Leonel Si fue por esa Campaña Pero ahora ¿Cuál es el problema En el 2028? Bueno Que si Leonel Finalmente va Le estará Malogrando El paso A su hijo Omar Y voy A explicar Por qué Muy pronto Lo deseable Lo mejor Que puede Pasar En la fuerza Del pueblo De caras A conquistar El poder Es que Omar Sea el Candidato Presidencial En el 2028 Y de forma Contundente Voy a explicar Por qué Este fin De semana Por ahora En síntesis Leonel Está al tanto De cuál Es la narrativa Con la cual Pretenden Desmontar Su candidatura Su edad Y el hombre Ya Comienza A responder Dejándole saber Al PRM Que Líderes Políticos Desde Churchill Pasando Que se yo Por un Mahatma Gandhi Nelson Mandela Según el discurso De Leonel La edad Ha sido Un elemento Que en vez De obstáculos Lo que ha hecho Es ser Ese resorte Que Les permitió Conquistar Y mantener En sus manos El poder Mi nombre Es Isaac Abraham Matosorio Tengo 31 años Inmediatamente Jugué Ya la semana Había ganado Le dije Ya Que ya qué Pero que ya qué Que no ganaba Un millón Dijo Uy qué bueno Me acabo de una vez Lo que uno quiere de verdad Es verla tranquila En un sofá Comiendo la comida Que ella quiera Viviendo la vida Más relajada Porque siempre Tengo su vida Trabajando con nosotros Y ya la próxima vez Que venga Aquela entrevista Va a ser para 25 millones Mamá millonaria Con Ateodoro Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiera Acogerse Aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3061 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Accesible Del mercado